¡Suscríbete al canal! 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 de partir de ser humano a héroe. Y todos estos pasos, porque lo desarrolla en 17 pasos que están divididos en tres. Adri se los sabe re bien. No me sé todos los pasos, pero sí sé que está dividido en tres bloques. Bueno, tres bloques. No aquí en cuatro, no, tres bloques. El primero engloba cinco pasos y se denomina la salida. El primer paso, bueno, en este programa aborcamos los primeros cinco pasos de ese bloque que fue la llamada, el rechazo a la llamada, la maestra guía, llega el maestro, el primer umbral y el vientre de la mañana. Esto, teoría que definió Campbell, Joseph Campbell, viene plasmada en un libro que él escribió que se llama El héroe de los mil rostros. Y de ahí también derivaron otras libros. Y George Lucas dijo mucho que, bueno, él se basó mucho en su película en ese círculo que lleva el camino del héroe y todas esas etapas que lleva para ya, por así decirlo, como decimos aquí, que vende todas sus naranjas y que ya se resuelve y que después ya da servicio. Bueno, el primer bloque es la salida, el segundo es la iniciación y el tercero es el regreso. Y eso es lo que a grandes rasgos estamos abarcando en esta serie. Van a ser tres programas de radio de Trivium Espiritualidad dedicada a todo este desarrollo de cómo se llega de humano al héroe, como lo explica Campbell. Y vamos a estar, veanos ahí, cada sábado en punto de las dos de la tarde, por medio de Vice Radio. Lo pueden ver por TuneIn o en Facebook. Y ahí nos escriben comentarios y nos pueden hacer preguntas, así como ahorita que ya nos toca hacer canalizaciones. Pero, primero hay que presentarnos. Hola, yo soy Adriana, aprovecho los micrófonos para recordarles que cuando nos hagan sus preguntas sean abiertos a que nos referimos, a que sean más descriptivos en su problema, que nos cuenten qué les pasó, con quién hablaron, cómo se sintieron y lo más importante es que no solo se pierdan en la descripción, háganos la pregunta. Denles oportunidad a los que ya les contestamos en emisiones anteriores, que los nuevos puedan hacer sus preguntas. Y a los nuevos también les hacemos esta invitación, que no sean tan secos o de, ah, si te quiero un mensaje de mi alma, denme un poquito más de explicación de qué quisieran saber o qué están pasando y quién quisieran que les respondiera. Y esto es importante porque indica allá arriba cuál es la apertura que ustedes tienen para recibir ayuda. Hola, soy Emelisa. Y la voz va y viene. Según el tramo, se me olvida el tramo y bien. No, más bien, este es el resultado de andar de gramática y no soltar y aferrarse y contener el enojo y miren, eso es lo que pasa. Así que es mejor ir flojito así cooperando, de veras. ¿Se ponen rojos? ¿Se ponen rojos? Sí, atender a la llamada. ¿Se ponen rojos? ¿Es lo que pasa? Ah, también. ¿Qué creen que es? Escribió en la semana Grillo Gobo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Falta ella? ¿Falta ella? Sí. Sí. Para que no le dé más conmigo. Bueno, ya nos conoce. Me bariconearon hoy también. Bueno, yo soy Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Y ya empezamos con las... ¿Qué tal que nos entrevistamos a Lucía? ¿Por qué no vienes de Rosita? Pues sí. ¿Ya vino de Rosita, eh? Tuvimos que hacer representaciones de este lado. ¿Qué se siente hablar en la radio? Pues mucha emoción. Al principio te va dando como, uy, ya me toca, ya me toca, ya me toca y como que te empieza a temblar el cuerpo. Pero cuando ya llegan los 90 ya dicen, no, pues esto es pan comido. Sí. Ay, no lo peleamos entre las dos. Y nada más hay que modular el volumen de la voz. Ah, sí. Para no comerse el micrófono. Tiene las risas también. Sí, sí. Como hablo tan duro que siempre me regañan. Más pasito, más pasito. Más bajito. Ah, bueno. Más bajito. Más bajito, sí. Grillo Gobo, como les decía, antes de que me interrumpieran. Para ver simultáneo. Ando de drama cóndico. No hay derecho. ¿Cómo es? No hay moral. No hay moral. Grillo Gobo escribió. Bueno, ella también anda de drama cósmico. Buenas noches familia hermosa. Espero alcance un pisa y corre. Solo quiero preguntarle a mi angelito guardián. ¿Que cómo se llama? Y que si me puede enviar un mensaje. Yo últimamente lloro y no sé por qué. Siento como si a nadie le interesara hablar conmigo. Me siento tan alejada de todo y de todos. Casi no salgo y no tengo con quien platicar mis cosas. Soy yo. Gracias, ángel mío, por estar siempre conmigo. Aunque he sido de lo peor en mi vida. Si he cometido muchos errores, tú siempre estás aquí. Te quiero. Gracias por escucharme a todas. Lo que dice Angelito es que medites, cierres los ojos, te concentres y que él mismo te va a hacer llegar su nombre. El primer nombre que te llegue, ese será. También lo puedes hacer en la noche, antes de dormir. Pídele que te dé su nombre durante el periodo donde estés durmiendo o en sueños. Si te va a llegar el primer nombre que te llegue en la mañana, ese será su nombre. Pero como siempre nos dicen, eso no es realmente lo importante. Sino que le pidas esa ayuda y que pongas de ti para que las cosas se atenen. Y lo que dicen respecto a sentirte sola es que no tienes por qué sentirte tan absorbida o alejada de todos. Siempre están ahí los que se requieren. No tienes por qué sentir que estás perdida o que las cosas no se van. Dicen poco a poco, cuando te abras, las personas indicadas se acercarán. Dicen pero antes necesitas abrirte a nuevas posibilidades y no ir aprehensiva de que las cosas se tienen que dar de cierta manera. Debes de soltar y poco a poco ver qué es lo que se requiere de ti. Me voy a animar a decir un chiste ya que salió este tema de los nombres. Cuéntale el chiste que había un jefe de una tribu de allá del norte de México, del sur de Estados Unidos. Vamos a decir que eran cheroquis, de los nativos de allá. Y llega su hijo con el padre, que es el gran jefe. Y le dice, padre, ¿por qué a mi hermana haberle puesto lucero de la mañana? Dice, ah, porque lo primero que yo hacer al despertar y salir, ver el lucero de la mañana. Ah, muy bien. Padre, ¿y por qué a mi hermano le pusiste toro fuerte? Ah, porque lo primero que yo ver al despertar en la mañana y ver, fue un toro fuerte. Ah, y a mi otro hermano, ¿por qué le pusiste caballo desbocado? Ah, porque lo primero que yo hacer al despertar en la mañana, fue ver un caballo desbocado. Dice que era el jefe intrigado, ¿no? Dice, pero, ¿por qué preguntar perro cagando? Ah, pobre sí. Entonces, cuidado con el nombre que va a escuchar. No, no hay moral. No hay moral. Y Lucía está preparando su adivinanza. Sí, sí. Entonces, seguimos con Andrea Moreno. Dice, buenas noches para todas ustedes, para el staff y el bello guagua. ¡Eh, bravo! Mi pregunta es para mi padre, ¿cuál es el mensaje que me quiere hacer llegar a mi o a mis hijos? Lo extrañamos muchísimo. Sé que él está muy bien, pero no dejo de extrañar su presencia. Dice que no te preocupes, que todo está bien. Dice, las cosas se presentan difíciles muchas veces, sobre todo cuando hay planes y todo se va a la basura. Dice, no te preocupes, van a llegar nuevas oportunidades y las puertas se van a abrir. Se confía en ello, en que las cosas se van a manifestar y vas a llegar a muchos más a través de tu empatía. Dice, necesitas mostrar que las cosas se van a arreglar, que se van a encender. Dice, confía en que yo estoy contigo y que poco a poco las posibilidades se van a abrir. Dice, tienes derecho a ser feliz, no te detengas por una idea o por mí. Yo te doy el derecho, la libertad de que tomes esa decisión y continúes con tu vida. Lo mereces y yo siempre estaré cuidando de ustedes. Dice, son mi luz y he avanzado y soltado. He visto lo mejor de ti y de todos gracias a su amor. Poco a poco las cosas se van a manifestar con mucha más luz. Es lo que dice tu papá. ¿Tu papá? Bonito mensaje, ¿verdad? Todos llenos de amor. ¿Sus padres de ustedes les han dado alguna vez algún mensaje bonito? Sí. ¿Quieres compartirlo? Sí, yo les conté hace no sé cuántos programas que el año pasado me hicieron una canalización una chica y lo que me dijo de mi papá era que, bueno, no estábamos buscando la canalización con mi papá. Pero se presentó y me dijo, hay un señor al pie suyo y él quiere decirle algo. Y el mensaje fue muy bonito, pues hizo un amor de decirme que, bueno, lo primero que me dijo era que yo tenía que retomar mi poder personal. Que recordara cuando era pequeña, pues todo, mejor dicho, lo que yo quería hacer, se hacía. Y que él me quería, que recordara que él me quería, a pesar de que nunca, nunca no, muy pocas veces me lo había dicho en este plano, pero que él me quería mucho, mucho más con el amor de allá que con el amor de acá. O sea, que era más grande el amor que sentía él en este momento estando en donde está, que el amor que él sentía acá. Yo lo que pensé, porque pues a uno, cuando le llegan esos mensajes, a uno le da por llorar, le llega tan profundo que le da por llorar. Yo lo que pensé era que, pues, la oportunidad muchas veces de uno expresar amor a los seres que ama, no se pueden desaprovechar. ¿Por qué? Porque pues, sí, allá se siente un amor más puro, un amor más grande. Es un amor inmenso, es un amor que está en, o sea, como lo dicen los que ya trascendieron, se siente como que uno es parte de todo y todo está en uno. Pero la idea es que allá nosotros, desafortunadamente, no tenemos ese contacto, o sea, no se ha caído el velo. La idea es aprovechar lo que tenemos acá en todo momento, aprovechar para abrazar a esas personas y decirle cuánto nos amamos. Así es, y vamos a continuar con otra canalización, o ya le echamos la bolita a Emelie. ¡Vamos a hacer la bolita! ¡Para que no se duerma! ¡Para que le vuelva la voz! Ya te hiciste más, no, ya ni modo. ¡Es la que se duerme! Es para mantenerte altiva. Recuerda, está la de Rosita y está la que se duerme. Ya no hay moral. Bueno, el día de hoy, este, yo les quiero compartir estas cartas. ¡Va a ser el debut! ¡Oh, ya se puso rojado! ¿Qué? ¿No que ya no pasaba? Bueno, ya no traes seguido. Bueno. Eso me olvido. Bueno, saqué tres cartas. Una es de, no sé si se alcanza a ver, es de Cuidado y Protegido y dice, Gracias por protegerme a mí y a mis seres queridos, asegurándose de que estamos a salvo y que todas nuestras necesidades están cubiertas. Acepto agradecido y agraciadamente su ayuda, sabiendo que es correcto para mí y otros, aceptar ayuda celestial. Muchas veces en nuestro estar, se nos olvida que tenemos esa protección del Padre. Y esta carta es como ese recordatorio de que a cada instante estamos cuidados no solo por él, sino por también nuestros hermanos mayores. Entonces, hay que confiar en ello, en que aunque no los veamos, solamente es aceptar y confiar en ello. La segunda carta es la situación ya está resuelta. No sé si la alcancen a ver. Y dice, te entrego todas mis preocupaciones, ocupaciones e inquietudes a cambio de paz en todos los sentidos. Gracias por resolver la situación de una manera divina. Muchas veces, estando aquí, nos enfocamos en que el problema nos da muchas vueltas en la cabeza. Y nosotros mismos nos impedimos en ver más allá de... Si confiamos a cada instante en que la voluntad del Padre siempre nos va a dar lo que necesitamos, más no lo que queremos, vamos a poder ser capaces de ver que ya nos está dado lo que le pedimos. Es solo, otra vez va pegada con la anterior, es confiar en que la ayuda ya está ahí, ya se resolvió. Lo único que estamos haciendo nosotros de este lado es trabajar para que esa situación se manifieste. Entonces, otra vez es confiar. Y la última dice, presta atención a tus sueños. Y dice así, gracias por arroparme por las noches y ayudarme a disfrutar una noche de sueño maravillosamente descansado. Arcángel Miguel, te invito a formar parte de mis sueños como maestro, guía y sanador. Señor, ayúdame a entender esta situación en un nivel espiritual y aconsejame. Esta me cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan ensimismados en que no sabemos hacia dónde ir o qué hacer. Y olvidamos que la ayuda está ahí. Es cuestión de que uno se abra, como aquí lo decimos cada sábado, que el que te abras a recibir la ayuda, la guía va a llegar, en este caso menciona que es a través de sueños, pero puede ser a través de muchas otras opciones. El punto es estar atentos, en apertura y con la intención de seguir esa guía, enfocados en que lo que nos indiquen, lo vamos a hacer. Porque no tiene ningún chiste en que nos digan, tienes que hacer esto, pero no senta por aquí y así de, es que no entiendo, es que por qué pasa esto, y es que aquello. No, es enfocarnos en realmente poner toda esa intención en seguir las recomendaciones que nos indican y vender todas las naranjas y hacerlo. Ese es el mensaje de estas tres cartas de esta semana, son del oráculo del arcángel Miguel. Muy bien. Sí, aplausos. Y es que nada más lo hacía para mí. Ya puedes dormir otra vez. Cinco minutos. Leticia Bogado, Leticia Bogado, Bogado, aunque se oiga como abogado, no. Leticia Bogado escribió y dice, hola, ¿cómo están? Las felicito por la labor que cumplen de ayudar a las personas. ¿Tendrían para mí algún mensaje que me ayude a mejorar mi vida y la de las personas que me rodean? Ah, sí. Lo que dice Arcángel Uriel es que expandas tu luz. Por mucho tiempo te has apagado creyendo que no puedes dar mucho más de lo que ya haces. Pero parte desde ti misma, date cuenta de que las cosas están bien, no tienes por qué sentirte sola, o que muchas veces la ayuda no llega. La ayuda siempre está ahí, la compañía está. Basta con que comiences a validarte por completa y veas toda la amplia gama de cosas que tienes para dar. Dice, valídate a ti misma y ve con certeza. O sea, saca tu fortaleza y comienza a dar esos pasos adelante. Cada cosa que pasa en tu vida siempre va ligada a algo más. Dice, ¿qué es lo que se te está indicando ya a través del movimiento o el no movimiento en tu vida? Es lo que dice Arcángel Uriel. Continuamos con Mirna Corona. Ella nos comparte algo, creo que se le olvidó la pregunta, pero de todos modos vamos a leerla. Ella dice, hola, buena noche. Yo hace dos semanas me dio una lumbagia muy fuerte de no poder levantarme. Durante esas dos semanas tuve bastantes llamadas para trabajar y me angustiaba no poder trabajar. El día de hoy me siento recuperada y no tengo ninguna cita para la próxima semana. Metí muchas promociones y tengo angustia por no concretar mis citas. Gracias. ¿Y? ¿Es el momento de que Adriana entra en acción? Les volvemos a recordar que es bueno que nos describan su situación, cómo se sienten, pero lo más importante es que nos hagan la pregunta. ¿Por qué insistimos tanto en que nos hagan la pregunta? Nosotros se nos ha indicado con mucha puntualidad que para poder brindarles una ayuda o una guía necesitamos que ustedes expresamente nos soliciten la ayuda. Y esto es a través de las preguntas. No es porque los estemos presionando, porque seamos chismosos o nada. Necesitamos que ustedes de esta forma nos den autorización y ustedes también abran la puerta para recibir esa ayuda. Ya no nos gusta el chisme. Bueno, dos cositas. La primera, recuerda que ahí teníamos tarea. Para preguntarle a las que nos ven o a las que nos ven, cómo les fue con la tarea esta semana. May nos va a contar de cómo se le cumplió a ella el hacer la tarea. Llevo a la transmisión donde se me cortó cuatro veces, iba camino por el parquecito. A ver, recuerda la tarea nada más previamente. La tarea que dejamos la semana pasada, previa es, habíamos dejado manifestar una pluma de dos colores. Hubo quienes manifestaron muchas plumas de dos colores, qué bien. Pero la tarea de la semana pasada fue manifestar el agradecimiento de un anciano. Yo les llamo ancianos y para mí no es despectivo. Es de mucho respeto porque anciano es algo que tiene mucho detrás, mucho, mucho. Es muy rico, ¿verdad? Pero a ustedes le llaman tercera edad o mayores, llámenle como quieran. Yo así lo planteé, manifestar el agradecimiento de un anciano. ¿Cómo se te dio a ti? Iba yo caminando para el parquecito y un señor se me acerca, un anciano se me acerca. Y me preguntó una dirección. Realmente yo no sabía porque no son mis rumbos, no los manejo muy bien. Pero me detuve a escucharlo. Y ya, pues es que estoy perdida, no sé qué. Realmente el señor lo que quería era hablar. Ya me detuve. Digo, pues es que realmente no sé qué calle es esa. Bueno, gracias, voy a seguir caminando. Y ya, me dio las gracias de esa manera. Y después, regresando de ahí, entré en mi trabajo. Estaba una persona trabajando que ya es mayor. Y me pidió otra cosa, pero era algo sencillo. Y también me agradeció. Dije, ah, miren, ahora sí, ni siquiera lo busqué. Como la pluma sí me puse en el intento. Ah, sí, ya tengo que manifestar mi pluma. Ya tengo que hacer la tarea francamente. Pero con esa tarea, no. Solamente pasó. Y dije, ah, miren, hasta me buscan. Porque ambos me lo pidieron. Y yo atendí y me lo agradecieron. Pero dije, realmente yo no busqué que se diera la oportunidad para que me agradecieran. O sea, tiene manifiestas sin querer. No, pues, era lo que estaba pensando. Que eso se me da más fácil. Porque supongo que es porque voy en servicio y las personas llegan. Y ya está, lo ven. Ven en mí esa posibilidad y ya. O sea, sí voy. Pues, este, la persona que amablemente escribió pero no formuló pregunta. Tiene tiempo todavía para escribir aquí mismo. Y por favor, que formule una pregunta específica para que podamos responder. Que con mucho gusto lo haremos. Sí, cuéntanos cómo te podemos ayudar por medio de la pregunta. Y ya no tenemos más. Sí. Maite García Polán escribe y dice. Hola chicas, soy Maite y os escribo desde España, supongo yo. Hola chicas, mi nombre es Maite y os escribo, sí, desde España, dice acá. Usted se cortó su mensaje y lo volvió a escribir. Os sigo desde hace bastantes meses. Y gracias a vosotros ya estoy atenta a las señales que recibo. Que antes ni me daba cuenta. Como números repetidos e ideas que a mí sola nunca se me hubieran ocurrido. Mi pregunta es... Ay, espérate, ya se me movió aquí. Mi pregunta es, ¿qué ángel me acompaña para mi misión de vida? Bueno, muchas gracias por sus enseñanzas. Saluditos al staff. ¡A el staff! Y a Gobernoso también. ¡El staff de todos! El día que fue a la entrevista me acompañó el Goa y les sorprendió a todos los de mi trabajo lo bien que se portaba. Fue feliz ahí. Y quien te acompaña es Arcángel Miguel. Y Arcángel Rafael también está contigo. Arcángel Miguel, por la fortaleza, todo lo que tienes que hacer y lo que has hecho, es de admiración. Aunque tú misma no lo quieras mostrar y no te parezca así, lo hagas de manera natural, de ello parten muchas cosas. Ese es el comienzo para que se abran más puertas y las oportunidades lleguen. Y Arcángel Rafael, por la cantidad de personas que ayudas de una u otra manera, es a través de escucharlas o incluso con el toque, es darte cuenta de la ayuda que das incluso de manera inconsciente. Eso es lo que dicen Arcángel Miguel y Rafael. Continuamos con Jorge Burgos Borosteada. Un gran saludo desde el corazón de América del Sur. Les esperamos, Juanca. ¿Algún mensaje de los seres? La humana creer. Hola, nuevamente. Se nos cortó la transmisión. Estábamos hablando que Lucía tiene un chupecón en la pierna. Ay, hola, bueno chupecón. ¿Con quién? ¿Puede ser mordida de Ramiro o no? Ramiro. Con Ramiro, está con Ramiro. Y se nos cortó un poquito, pero ya regresamos. ¿Y en qué nos quedamos? En el mensaje de Jorge Burgos Borosteada. Un gran saludo desde el corazón de América del Sur. Les esperamos por acá. ¿Algún mensaje de los seres de luz para mejorar nuestro caminar? Gracias y éxitos. Ay, gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que... Dice, la luz muestra el camino. Cuando vayas caminando, ponte en la intención de que se te muestren las señales para poder llegar a más. Siempre que despiertas, las cosas se comienzan a mostrar. Sé qué es lo que vas a dar y hacia dónde vas. Es necesario que poco a poco veas las señales y camines hacia allá. Dice, no, porque la lógica o la historia te marque un camino, debes de seguirlo. Pero comienza a manifestar tu propio camino, no necesariamente hacia donde la familia ha ido. Dice, muchas veces la familia simplemente es un núcleo que te ayuda a crecer, pero no tienes por qué seguir tal cual ese camino. Eso es lo que dice Arcángel Miguel. ¿Quién tiene un perrito que se llama Hércules? Geraldine Verdino. ¡Pasa el examen! ¡Aplausos a todos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues, ella escribe también y dice, hola chicas, guagué hermoso, ¿y estás? ¡Bien! ¡Bien! Bendiciones para todos y todas, y nuevamente es un placer escucharlas. La semana pasada no entró mi pregunta, así que la voy a ampliar. Ah, bueno. Es como amenaza. Como no me leyeron, no hay mamás. Ahí la voy. Les cuento que el sábado pasado manifesté el agradecimiento por ayudar a una persona recién llegada de Chile con su familia, porque iban a vivir en Buenos Aires por dos años, porque trasladaron a su marido por trabajo, y como me vio con Hércules, el perrito, por eso les preguntaba, no van a pensar que iba con el héroe así, me preguntó si conocía un lugar para llevar a bañar a su perrito. Yo no tenía el celular conmigo, así que fui hasta mi casa, busqué el teléfono de la peluquería de Hércules, Hércules, por la peluquera señora, y se lo llevé a su casa. Estuvo muy agradecida. Mi pregunta es para el arcángel Miguel, ya que lo tengo al lado mío, y sabe cosas de mí que no me quiere decir. ¿Por qué veo tantos números repetidos? El martes pasado vi el 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 3, 3, se saltó al 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, y 9, 9, 9. El viernes pasado vi el 2, 2, 2, 6, 6, 6, 7, 7, 7, y 6, 6, 6, y el 9, 9, 9, ¿no? Pero dice que vi otra vez el 8, 8, 8, 8, el 8, 8, 8, el sábado pasado vi el 0, 0, 0, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 2, 2, 2, y este sábado soñé con la Virgen María. Tiene a Hércules a un lado. A la Virgen María. A la Virgen María. A la Virgen María. Que no le quiere decir cosas, pero lo tiene a un lado. Le habló la Virgen María. Fíjate, no, no. No, hombre, me voy a hablar. Nos vamos a juntar con ella. Vamos a juntar con ella, sí. Sí. Y el domingo con Jesús, además. No. Ayer lunes vi el 8, 8, 8, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Y a la noche estaba hablando con mi hermano de San Germán y del último programa de ustedes. Y cuando prendo mi teléfono, eran las 22, 22. Y se lo mostré a él. Y hoy martes, mientras le lavaba los ojos a Hércules, escuché en un programa de televisión de preguntas y respuestas que le preguntan al participante quién es el Dios de la abundancia. y escucho Ganesh. Me siento rodeada. Abundante. Como siempre, muy agradecida por su servicio. Sí, muy bien. Es simpática, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? No, era una para presumir. No se ha ocurrido. No se ha preguntado. Yo le pico la adivinanza. Bueno, no la dirás y preguntó algo. A ver, ¿quién la...? Espérame. La adivinanza para ver quién... La adivinanza, disculpe, todo se parla. A ver, ¿quién la dice? ¿Quién la responde? Entonces, va así. ¿Qué cosa es cosa que entra al mar y no se moja? Se me ocurren varias cosas. Ay, ya sé de qué está pensando. Pero esa no es. Esa no es. ¿Qué cosa es cosa que entra al mar y no se moja? ¿Un hiperveoble? No. No se moja. ¿Eso se moja? No sé. Me rindo. ¿Sartén de taflón? No está mojo y se hace moja. Esperemos a ver qué dice el honorable público. Ok, nos va a dejar con la tentación. Oigan, y hablando de abundancia, la semana pasada fue nuestra conferencia sobre la abundancia. Gracias por acompañarnos. Estuvo muy interesante. Aprendimos mucho y compartimos diferentes puntos de vista y esperamos que lo pongan en práctica, que empiecen a manifestar y que aparezcan muchas más cosas. Ya vamos haciendo también la tarea, ¿verdad? Sí, gracias por acompañarme y todas las felicitaciones por mi cumpleaños. Ya tan rápido pasó una semana, hasta parece que pasaron 15 días. Yo les cuento que manifesté varias plumitas esta semana. Hasta el viernes que salí con Angie a hacer una diligencia y nos crujió un árbol, así íbamos pasando por debajo de un árbol y el árbol empezó a hacer así. Lo saludó. Sí, y que las dos nos quedamos mirándonos y así como todas asombradas. cuando Angie me dice mira, mira lo que está cayendo. Roxagne. Una plumita. ¡Wow! Se hizo notar la plumita. El árbol dijo esta ya se sigue, esta es de Colombia. Y por eso le llamó la atención que ahí te va la plumita. Enfócate. Listo, continuamos ahora sí después de la alivianza con Carla Lira. Dice, hola, muy buenas noches chicas lindas, divertido está. Y guagué hermoso. Eso sí. Hoy quiero un mensaje de mi abuelita Soledad García. Quisiera saber si ya ha avanzado en su proceso y qué mensaje me puede dar. Dice, todo avanza. Dice, como siempre, mija. Las cosas, paso a paso, pero paso seguro. Dice, yo sé que había muchas cosas que cerrar, pero creo que me merezco lo mejor y puedo seguir adelante. Poco a poco he comprendido muchas cosas y he cerrado ciclos. Ojalá la vida fuera más fácil como lo es de este lado. Si te decides algo, sucede. En la vida de allá abajo era como si todo se trabara. O sea, cállate, todo funciona. Se comienzo a entender por qué las cosas que decían eran más livianas cuando venían de seres luminosos o de la religión. Siempre decían las cosas desde otra perspectiva y ahora comprendo que hay algo más allá. Eso me alegra y deseo que ustedes estén bien y que la luz ilumine de su hogar para que tengan paz mis hijas. Eso es lo que dice. Tiene un letrerito para que se me mandó el auditorio. Estoy mal. Ya se viene a balcanear. ¡Otra vez! Adivinen para quién es. Para el guaguá. Pero ahorita lo leen al revés. Sí, bueno. Al latito lo leen. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Despierta. Y una carita feliz. No son las mañanitas. Muy bien despierta. Es mi no cumpleaños. Hay una canción de ser violata que así se llama, ¿no? Despierta. 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 Mucho amor de mi vida. Así ya. Despierta. Si te encuentras dos días. Bueno, les tenemos muchos corazoncitos. Gracias. ¿Será que cantamos bonito? ¡Cali! ¡Ya se está lejos! ¡Ya se! ¡Ya se! ¿Te toca? Me toca. Perfecto. Mónica Varela nos quiere decir qué mensaje podrían darme para mejorar mi relación con mis hijos y mi esposo ya que me he sentido muy agotada emocionalmente y eso me hace sentir desánimo. Ok. ¿A qué dices? Poco a poco las cosas llegan. Dice, no quieras controlar las cosas o que se manifieste de cierta manera. Permite que las personas se hagan responsables de su vida, de el paso a paso para que aprendan a llevar las cosas a nuevos panoramas. Dice, poco a poco verás los cambios pero sobre todo cuando comiences a soltar y a hacer desde ti misma para ti misma. Dice, no es algo que sea ególatra sino es comenzar a tomar camino y poner las cosas en diferente perspectiva. Dice lo que dice. Comenta, y si te sientes así porque estás generando muchas expectativas en los otros. El problema no son los otros. El detalle es que hay contigo. ¿Qué estás exigiendo a los otros? Que no ves en ti misma. Entonces, acuérdate, como es adentro es afuera. Si tú así afuera ves puro caos es porque adentro tú estás hecha un caos. Entonces, es mejor que hagas silencio, calles la mente para que puedas a través del ejemplo amoroso las personas se puedan ir cambiando en esa vibración. Si tú estás en caos, si tienes broncas, obviamente eso es lo que le vas a transmitir a los demás porque es en la misma frecuencia energética que tú estás, lo transmiten y los demás no saben qué es pero lo sienten. Entonces, ¿quieres que deje de haber ese caos? Cálmate, relájate, haz silencio, busca tu centro, medita, salte a caminar, escucha música angelical, aquello que te haga feliz conforme te vayas calmando los demás lo van a ir sintiendo y ya no va a haber tanto caos. ¿Le sirve el atento de atenta y corta? Sí, definitivamente esa es la respuesta para casi todas las cosas en la vida. Y blogita cooperando. También. Y vendí las naranjas. ¿Saben quién se dignó de escribir? ¿Quién? Lady Daura. ¡Oh! Le cantamos. Lady Laida, le cantamos y así. Y así. Ah, pero se ha escrito al grupo de almascotas que por si ustedes no están inscritos se pueden escribir, es un grupo dedicado para dar mensajes de sus mascotas. Estamos pidiendo también apertura, escriban su pregunta o también pueden incluir una foto de su mascota y si tiene alguna dolencia o algo que le podamos ayudar también a vernoslo saber y ya. La foto también es para que nos enterrezcamos con la foto. ¡Sí! Bueno, pues ella escribe y dice Hola, buenas tardes, casi noches. Querida Mayuritsin, fíjate que tengo algunos días que se ha intensificado la sensación de expandirse en medio de mis cejas. Es muy fuerte la sensación de presión que me sorprendo tocándome pues siento que tengo algo ahí. ¿Podrías por favor decirme a qué se debe su intensidad? ¿Se ha le un chichón? ¿No será un cuerno que le pasa? Va a ser unicornio. ¿De verdad? Es cierto. Y también deseo saber si mi guía se llama Camil como Jaime. Pues una noche antes de dormir le pedí me dijera su nombre y me lo compartiera en un sueño. Lo que soñé fue un hombre alto de ocupación doctor y me decía su nombre Camil. Me subía en un caballo y me llevaba y me robaba. ¡No le se puede! ¡No le se puede! ¡No le se puede! ¡No le se puede! Por eso se quiere convertir en unicornio. Y termina diciendo saludos y besos y abrazos bendiciones para todos y para Guagua Hermoso y al Estaz y Charachero. lo que dice Arcángel Miguel es que confíes en ti. Dice los nombres llegan conforme se van requiriendo y poco a poco verás las indicaciones. Dice la apertura de tu tercer ojo se da por las meditaciones y por el trabajo interno que estás haciendo pero recuerda hacerlo en todos niveles no solo hacia la apertura sino hacia tu propio equilibrio. Eso siempre es importante para que las cosas que lleguen a ti sean las mejores y que poco a poco se desarrolle en todos los sentidos de manera equilibrada uniforme. Si tú eres un ser completo todos lo son solamente que muchas veces va creciendo como con topecitos que no permiten que las cosas se expandan de manera natural y por eso luego decaen o vienen pérdidas de energía. Y eso es lo que dice Arcángel Miguel. Un mensaje de un maestro. Sí. Lo que dice ah Buda hace mucho que no aparecía. Lo que dice es en el silencio todo está. Dice en las calles siempre hay bullicio las personas van ensimismadas como si estuvieran aisladas. Dice ¿por qué le tienen miedo al otro si es otro yo? Dice si se relacionaran desde que todos son uno no habría un extraño. Las cosas llegan siempre a su tiempo. Dense cuenta de que todo lo que abarcan es por una razón. Las personas llegan por una necesidad de apertura o de un siguiente paso. Véanse a ustedes mismos acá en la mente que la mente es quien manifiesta dentro de esa gama de posibilidades. La energía se manifiesta y las situaciones llegan. Así que situaciones que personas quieren que lo rodeen o están listos para el silencio y podrían irse hasta el retiro para que nuevas ideas lleguen nuevos panoramas y ustedes mismos viven esa nirvana esa apariencia hacia algo más que no sea lo material que es con lo que se han identificado ustedes son mucho más. Qué bonito ese mensaje de nuestro Buda. Creo que vamos a lograr evitar un drama cósmico si le pedimos a Lucía que des su decreto ¿no? Me ocupo a mí la malcuña de mi no te salvas no te salvas aquí no me puede hacer drama todo lo pillan todo bueno aquí va es muy sencillo pero muy bonito dice yo soy la energía que mueve mi mundo encendiendo en ella la luz y la divinidad que ya se mí así es así es así es ya ¿por qué lo escogí? porque bueno el programa de hoy en realidad el estudio que hicimos con para la preparación del día de hoy del programa de radio de trivión espiritual de trivión espiritual a través de tuning a las dos de la tarde en Bites Radio dios bueno después de este corto mensaje político le hace ver a uno junto con lo que estudiamos hace poco para la preparación del programa de Sensei le hace ver a uno el mundo desde otra perspectiva no adicionalmente todos estos mensajes que nos han llegado últimamente y que yo me doy a la tarea no tanto porque el director lo hizo resaltar como si fuera una tarea para mí yo no lo hago como una tarea lo hago como un alimento que yo requiero y que yo necesito en este momento de los mensajes de los maestros que nos dicen ustedes son algo que no no alcanzan a percibir el ser humano se cree tan poca cosa el ser humano se cree que está tan alejado de Dios y se cree tan pequeñito que no alcanza a dimensionar la divinidad que son o que todos somos el encender yo recuerdo que en una ocasión en Colombia una persona me dijo ay si es que yo veo una luz pequeñita en ti aquí y yo decía pero porque es pequeñita y porque no es grande pero yo en ese momento le compré la historia a ella y yo decía ay si es pequeñita es pequeñita ahora en este camino en este recorrido entiendo que esa luz es en todo y en todos y que esa luz es inmensa tan inmensa como yo la quiera dejar ser tan inmensa como yo la quiera percibir pero si no la veo estoy negando la presencia de Dios que es en mí que tal que todos nosotros entonces podamos hacer a través de este decreto que esa divinidad y esa luz que yace en nosotros sea grande tanto que pueda llegar a iluminar a muchísimas más personas o a unirse con la luz de muchas más personas para iluminar este mundo y el camino que ya hemos empezado recorrer Lo que dice Arcángel Uriel es que todo llega a su tiempo. Dice, la balanza siempre llegará a favor de la verdad. No te preocupes por la resolución. Dice, ¿y por qué las cosas están tardando tanto? Dice, ¿te podrás mover cuando todo se logre acomodar? O sea, hay muchas cosas que están alrededor y que necesitan acomodarse. Dice, así que ten paciencia para que la oportunidad indicada llegue. Dice, no será cualquier cosa, sino algo que te ayude a acercarte a ese camino de vida que has buscado, que quizás ni siquiera eres consciente. Comienza a hacer ese trabajo interno y verás las oportunidades llegar. O sea, la llave está en tus manos, así que atrévete a tomarla. Y lo que dice tu amigo, Cristina, es que poco a poco las cosas llegarán. Dice, yo te agradezco todo lo que hiciste por mí y el gran apoyo que me diste. Dice, me apoyaste en el momento en que muchas personas no lo hicieron. O sea, tú siempre viste en mí algo más y eso lo agradezco. Porque poco a poco las cosas se van manifestando de nuevas maneras y vemos que todo llega a nuevos pasos. Dice, no tengas miedo y no dudes de ti misma. Tienes una chispa especial que hace que todos sonríen y que encuentren lo mejor de ti. Dice, gracias por todo lo que me diste y mereces lo mejor. Eso tenlo por seguro. Y dice que te merece ser feliz y que te acompaña y te cuida siempre que él puede. Y ese es el mensaje de tu amigo. Ella merece un aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bueno que se portó con él así! Alex Vargas escribe y miren lo que dice. Buenas tardes, hermosas. Saludo al staff también. Ya nos cayó re bien, dice mi chico. Agradeciendo de antemano su gentil labor, deseo humildemente y de todo corazón. Y por supuesto, si es posible, que mi amado Padre Jesús me envíe su divino mensaje que tiene para mí y me diga si voy por el camino correcto en cuanto a los cambios que estoy buscando. Gracias de todo corazón y un sinfín de bendiciones para todos. Que dices que todo está bien. Dice, poco a poco verás la verdad. Si te has creído muchas cosas que no eres, confía en ti y confía que todo llegará. Dice, es más, ya todo es en ti. Solamente te has sentido sola, te has sentido separada. Pero la verdad se manifiesta, se expresa a través de tu luz y la verdad llegará. Se confía en ello, que yo siempre estoy para ti y poco a poco las cosas se expresarán con la mayor luz. Eso es lo que dice. Continuamos con Sebastián Sebasta. Espero no ser abusivo, pero quisiera un mensaje de mi abuelo Faustino. Para sus hijos, ellos aún lo extrañan. Gracias, escucharlas, escucharlos me hace feliz. Besos, está. ¡Besos, está! Lo que dice es que siempre los extraña, los piensa mucho y se manifiesta cuando le es posible. Dice, yo sé que no debería de hacerlo demasiado, pero la inquietud a veces me gana. Se me preocupa por ustedes y que las cosas vayan fluyendo bien. Yo sé que siempre han recibido un gran apoyo y me gustaría haberles dado mucho más, pero sé que todo llega a su tiempo. Mis niños lograrán y tú también lo harás, estoy seguro de ello. Y sobre todo están cuidados, están cobijados y hay una luz en todos ustedes que logran un cambio. Logran tocar corazones de más personas con esa expresión, con esa inocencia hacen la diferencia para otros. Así que compártanse y recuérdenme, en cada sonrisa que ven a los demás, yo estaré ahí porque el amor siempre permanece. Eso es lo que dice su abuelito. Una pregunta para quienes saben de computación. ¿Qué significan las iniciales DLB? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien, muchas gracias. Porque ella quería leerlo bien y dice, Gise, Yomar Coronel dice, hola, Dios los bendiga. Quisiera saber cuál es mi misión de vida. Gracias. Es la primera vez que escribo. Es la primera vez que escriben, sí. Lo que dice Arcángel Miguel, dice, enfócate primero en soltar, en abrirte. Poco a poco verás que las oportunidades hacia tu misión de vida aparecerán. Pero suelta esa opresión. Ve que las oportunidades llegan para que te abras, para que te expreses. No tengas miedo de que alguien te vuelva a fallar. Es seguro amar y es seguro abrirse. Ten fe en las personas, pero sobre todo ten fe en ti misma. Tú puedes lograr y abrirás muchas puertas para hacer la diferencia para otros cuando logres resolver ese nudo que te ha detenido tanto. Dice, no tienes por qué cargar con el pasado. Libéralo y sé feliz que lo mereces. Es lo que dice Arcángel Miguel. Continuamos con Anael y Villaseñor. Yo quiero saber si los cambios que estoy haciendo desde mis pensamientos favorecen mis resultados futuros o si debo trabajar en algo más que no haya visto. Y también quiero preguntar sobre un sueño que se repite. Sueño un niño. No había visto su rostro hasta hace unos días que lo volví a soñar y me miró. Me extendió sus brazos como para darme algo. ¿Por qué los sueño? ¿Qué significa? Gracias por sus comentarios. Los valoro mucho. Saludos a todas. ¡Al super staff! ¡Al guagua guagua! Al beso guagua guagua. Te doy el mensaje y el sueño que nos ayude el director, que es bien bueno para eso. Y el mensaje es que dice, no te preocupes que las cosas llegan. Es Arcángel Miguel que contesta. Dice, sé que tienes muchas esperanzas, muchas añoranzas. Dice, pero está bien que vivas en el aquí y en el ahora. Mereces lo mejor y desde ahí parte, que ya lo tienes todo. Dice, el pasado ya fue, el futuro aún no llega. Vive en el presente y manifiesta lo mejor para ti misma. De poco a poco verás que las cosas se comienzan a manifestar de diferente manera porque tú misma ya no eres igual. Incluso con tu relación con las personas, las oportunidades se abren. O sea, ábrete a conocer nuevas personas que ahí te podría sorprender a ver las oportunidades que llegan de una u otra manera. A lo que dice Arcángel Miguel y con el sueño nos ayuda el director. Una pregunta, ¿ella dice que le entregó el niño? ¿O no dice? No, no dice. Porque esa es la parte importante precisamente. Si un niño chiquito a cualquiera de nosotros le ofrece algo, ¿lo rechazamos? No. Exactamente. ¿Qué le está diciendo el sueño? Que acepte. Que lo que se le está ofreciendo con sencillez, con inocencia, de parte de alguien que no le solemos rechazar lo que nos da, lo reciba. No importa que sea lo que le ofrece. Entonces, ella quizás no vio lo que le ofreció o sí lo vio y no lo dice. Pero yo me quedo con lo que escribió. Y lo que escribió es, quizás que no se dio cuenta que era, pues yo diría que ella lo que tiene que hacer es ver en los demás la inocencia. Y como la inocencia de los demás también le ofrece cosas y ella debe de aceptarlas. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Me parece que no. Porque hay personas que ya no aceptan de los demás casi nada. Y el mundo nos hace así, pero por eso decía Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí. Deja tú que el niño se acerque a ti y recibe lo que te ofrece. Ve la inocencia en los demás, no nada más lo que puedas ya estar viendo. Algo más. Este dije que era bueno en directo. Buenísimo. ¿Nos ayuda a todos? ¿Y el guaguá no va a dar el mismo? ¿Y el guaguá y andar? Pues no se lo comenzamos, ¿de qué por allá? ¿Lo quieres llevar? ¿Antar o el guaguá? Bueno, ¿antar? Lo que convence en el guaguá. Lo que convence en el guaguá. Es que ustedes no lo ven, pero está echado ahí junto al director. Nos cambió. Porque él le da premios y premios. Le dije que nos lo iba a quitar. Y ahorita se está poniendo el rejuego. Se está atreviendo. De no, ¿por qué me llevan? Si ya está mal dormido. Y pone carita de bueno, está bien. Me cae como ven. No voy, me llevan. No, está bien. Primero el guaguá. Yo por eso decía que primero el guaguá. No voy a tratar de dormir. Ah, es el guaguá sabio. Dice, de las interpretaciones vienen por las vivencias. Cuando un perrito o un animalito pasa por dificultades, se muestra arisco. Dice, así pasa también con las personas. Cuando ven que algo han perdido o que les ha ido mal en la vida, comienzan a cerrarse. Sí, pero muchas veces incluso los animalitos van en la intención de que no importa qué es lo que pasa, ellos continúan. Ellos aman a pesar de que las circunstancias no sean las mejores. Así deberían de ir ustedes también, abrir su corazón y sin importar qué pasa, porque ustedes están dando lo mejor de sí mismos y no importa el resultado. Dice, pónganse en el lugar de que están seguros y que las cosas van a llegar cuando así se requieran. Ese mensaje del guaguá hermoso. Estamos en el altar. Sí, el altar de hace rato está con su desierto. Si la mente fuera un desierto, las cosas serían más sencillas o más difíciles, porque en el desierto aparentemente no hay nada. Si en su mente estuviera el blanco, si comenzaran a aparecer pensamiento por pensamiento, las cosas irían hacia otro camino. De poco a poco vean qué es lo que pasa cuando están en silencio y llega un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es? ¿Es uno amoroso o es algo que deben de hacer? En general las personas van con las obligaciones, eso es lo primero que les llega. Pero qué tal si pusieran sus sueños o qué es lo que desean antes de todo. Sobre todo pongan el agradecimiento, las bendiciones, el amor, la abundancia, la paz. Si aunque parezca algo abstracto, pónganlo en su corazón y luego pónganle una imagen. Ese es un bello ejercicio para que comiencen a rodearse de ello y que las cosas comiencen a cambiar. Es el mensaje de Altar. Muchas gracias, Altar. Siempre lo agradecemos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues, ¿tienes algo? Sí. Diana Hernández nos escribió. Dice, hola, quisiera saber cómo se siente Juan Antonio Hernández Arisa. Falleció el pasado 23 de diciembre. Excelente joven de 19 años, sobrino por elección. Gracias y bendiciones. Ok. Dice, estoy por un proceso que ha tomado más tiempo de lo que se requería. Eso es lo que me indican. Dice, sé que debería de soltar y no ir con añoranzas, que ya no tiene sentido seguir atado a ciertas ideas. Pero un poco a poco voy aprendiendo y voy disfrutando el camino. Se me da alegría que hay tantas personas lindas que me ayudan y me dan esperanza, me dan consejo. Si incluso los ancianos se acercan a mí y me dicen que todo está bien y que pronto comprenderé más cosas. Confío en ello y me doy cuenta de que poco a poco las cosas cambiarán e irán hacia algo mucho mejor. Eso es lo que deseo. Muchas gracias por preocuparte por mí y por siempre atenderme cuando otros no prestaban oídos a lo que yo decía. Eso es lo que dice tu sobrino. Yo siempre que alguien dice que da agradecimiento a otra persona porque sí le puso la atención debida cuando todos los demás no, y cuando digo debida según la interpretación de la persona que lo agradece, siempre pienso que hay que aplaudir. ¿Aplaudimos? Sí, está muy guay. ¡Bravo! ¿Se acuerdan que ya escribió Sebastián Zabastra? Ay, Dios. Está bien. ¿Sebastián Zabastra? Ya pasó su turno. ¿Se le acabó ya el agua? O a mí se me acabó el 20. Bueno, Sebastián Zabastra hace rato preguntó algo, ¿verdad? Sí, sí. Pero también en la semana escribió y él dice lo siguiente. Hola, divinidad. Saludos, Star. ¡Eh, bravo! ¡Bravo! Divinidad, dijo que ustedes son las divinidades. Los escucho, me encantan. Aún no aparece mi pluma y me cuesta armar la pregunta. Tengo el corazón caliente, la piel quemando. Sigo las tareas. Ah, sí, un gato rebelde me dio mimos, pero estoy algo perdido. ¿Andará festejando el mensado de la noche? Trato de sanar y por suerte no me creen loco. No tengo preguntas, solo un momento de algún maestro. Un mimo de algún maestro. ¿Como los gatitos? Sí. Lo que dice el maestro Jesús es que no necesitas ir buscando a quien pescar. Dice, las personas llegan en su momento. Ten paz y ponte en ese gran servicio. Si las oportunidades llegarán, no tengas duda de ello. Dice, cuando tú estés listo por completo, las oportunidades estarán ahí para ti. Por lo pronto disfruta el camino y ve todo lo que tienes. Dice, le agradece todas esas bendiciones y llena de luz el camino que abordas, que caminas, que llenas. Y se llena lo de luz a cada paso. Me llama la atención algo que han dicho muy repetitivamente y es que todo llegará, nos recuerdan que todo llegará a su tiempo. Igual lo decía May hoy en el hashtag. ¿Hastag? En el Twitter. Ah, bueno. Sí, perdón. Porque yo no lo... Tengo Twitter, pero nunca lo utilizo. En todo caso me apareció en el Face. Aparece en el Face. Pero yo lo puse en el Twitter, jugando como Mayuritsi, y aparece también en mi Facebook personal. Ya. En la que decía que la resolución nos llegará. Y el tema aquí es la paciencia que no tenemos. Sí. Porque todos lo queremos ya, para ya, instantáneo, inmediato. Hay una cuestión importante en este asunto para entender mejor todavía lo que los maestros nos repiten constantemente de que todo llegará a su tiempo. Nosotros mismos estamos manifestando nuestra propia realidad. Nadie más. Nosotros mismos. Cada uno de nosotros en lo personal. El mundo que nos aparece, si no nos gusta, hay que analizar profundamente desde adentro de nosotros qué es lo que está pasando en nosotros. Porque somos los manifestadores de nuestra realidad. Si no nos gusta lo que está afuera, algo adentro está así. Cuando los maestros nos dicen que todo llega en su debido momento, lo que nos están indicando básicamente, además de otras cosas, es que si tú tomas en cuenta que eres el manifestador de tu propia realidad y te urge manifestar, ergo, por lo tanto, ¿qué? Que esperas. Ponte a trabajar en ti mismo para que tú manifiestes lo que ya te urge manifestar. Mientras no lo hagas, no va a llegar. Por eso llegará a su tiempo. O cuando es su tiempo, cuando tú decidas dedicarle el tiempo que se requiere de la manifestación de esto, o cuando tú decidas cuándo va a llegar o debe de llegar. Por eso ellos no nos saben decir cuándo va a ocurrir algo. Porque como depende de nosotros, y nosotros primero tenemos que darnos cuenta de que somos los manifestadores de nuestra propia realidad, mientras no nos demos cuenta de eso, los mensajes que nos mandan son para que nos demos cuenta de eso. Cuando ya nos demos cuenta de eso, entonces sí, probablemente nos puedan decir aproximadamente para cuándo, porque ya nos ven trabajando en ello. Hay que trabajar en ello. Pero nosotros decidimos cuándo se manifiestan las cosas. Ellos nos indican más o menos que llega a su tiempo. Dedicémosle ese tiempo. Es como decirte que el mundo que nos rodea es un espejo de nuestro. Y que si no es en esta, digamos, el tiempo, como lo decías, es una decisión, es un cambio de pensamiento, como siempre decimos. Si no es en esta vida, es en cuándo. Pues sí. ¿Cuántas vidas más? Y aparte, por ejemplo, en la semana me llegaron los mensajes de que, ok, no te gusta lo que estás manifestando, cambia tu pensamiento. Haz ese ajuste y entonces alíñate con la voluntad superior, la voluntad del Padre, y entonces ya vas a poder manifestar lo que tu corazón quiere. Pero si sigues con un pensamiento repetitivo negativo, pues es lo que vas a seguir atrayendo, porque eso es lo que estás enviándole al Padre, y pues es lo que te regresa. Entonces, si quieres algo diferente, acto diferente. Sí, más bien no es que le envíes al Padre, es que más bien tomas la sustancia del Padre para manifestar lo que tú haces de ella. Eso. Le escribió un mensaje muy bonito, que es la primera vez que escribe, Giovanna González Robles. Sí. Bienvenida. Dice ella, hola, soy Giovanna, quiero ir el día 13 de mayo para tener una plática contigo, se refiere a Mayurísima, después de la mediunidad que habrá ese día. No soy medium, soy canalizadora. Y bueno, es que algunos entienden al revés el concepto, algunos dicen que medium es lo que tú haces. Sí. Y canalizadora es el que incorpora al alma de la persona que entra. Sí, yo siempre les digo, es como si hubiera una tercera persona, otra persona que no ven, me dice algo, y yo se lo repito, soy un canal, por eso le decimos que es canalización. Sí, exacto, e insistimos en que eres canalizadora por eso, estás siendo un canal para un mensaje de otra persona. Bueno, en fin, salvo eso, ella después dice algo, como dice. Te platico un poco, en el año pasado partieron mis dos pequeñas y amadas niñas, bueno, esos son para mí, se llaman Duki y Nusita. Fue un golpazo para mí, terrible y demasiado doloroso. Soy creyente en Dios, centro del universo, creador de lo visible e invisible, pero soy de carne y me duele. Me gustaría saber si también me pude recibir a parte del domingo, porque he vivido experiencias sobrenaturales y la verdad nadie me cree cuando los comparto. Ayuda necesito, comprensión y guía si está en tus manos a ayudarme. Gracias, te mando muchas bendiciones. ¿Sabes? Estoy feliz de saber que existen ustedes. Gracias. Gracias. Una vez nos dijeron los maestros, ustedes ya están siendo buscados por quienes los necesitan. Muéstrense para que lleguen a ustedes, porque ya hay personas buscándolos. Quizás esas personas no saben que son ustedes, pero lo van a saber cuando ustedes se muestren y muestren lo que son. Sí. Ella piensa que es una de esas personas, por lo que dice. Ajá. Bueno, pues, que baña, ¿no? Sí, puedes participar también del grupo de mensajes del corazón. Si quieres hacer una pregunta específica, ya hazlo. Bueno, ese es un grupo cerrado, solamente los que están inscritos pueden leer lo que está ahí, por aquello que la gente dice, ay, ¿qué van a decir de mí ese Facebook tan chismoso? También puedes agendar una cita, si quieres, privada, con costo, vía Skype o vía Zoom. O también está el grupo de almascotas, en donde atiendos de manera abierta y gratuita, y va enfocado más a las mascotas, hablar con el alma de las mascotas, y hacer llegar mensajes para sus dueños. Continuamos con Belén Yacante. Hola, me gustaría saber, ¿qué mensaje quiere darme el Arcángel Sáker y por qué se presenta insistentemente el número 47? Bendiciones. ¿Por qué? Lo primero que me dicen es el número 47. Lo que dice es que es la manifestación hacia el mundo. O sea, por mucho tiempo se te ha dado muy fácil eso de manifestar hasta que ya, ¿no? Ese no es que lo hayas perdido, sino que el enfoque comenzó a cambiar. Se comienza a soltar las ideas que te hicieron creer que no tienes o que no mereces. Dice, quizás sea de manera inconsciente, pero quítalas y comienza a manifestar una mejor versión de ti misma y las mejores posibilidades. Ya que está en tus manos y tienes una gama de posibilidades, así que comienza a elegir desde ahí. Es lo que dice Arcángel Miguel y acerca de Arcángel Sáker. Es que tienes que cerrar un ciclo, tienes que hacerte responsable de las cosas, sobre todo de ti misma. Dice, hay muchas cosas que ya no te ayudan en este camino. Tú has decidido dejar muchas cosas y otras te han costado trabajo. No tienes por qué sostenerlas. Suelta esa idea que tienes incluso de ti misma. Transmútalo y renace esa época de metamorfosis, de comenzar a mostrar una nueva cara de ti misma, un nuevo corazón mucho más brillante, para que logres tocar más corazones de lo que te imaginas. Es lo que dice Arcángel Sáker. Fíjate que tenemos bastantes preguntas hoy. ¡Órales! Y por eso nos estamos tomando más tiempo para esconderlos. Aide Ornelas, o Jaide Ornelas, escribe y dice, Saludos a mi grupo de amigos y amigas. Espero que se encuentren súper bien. Bendiciones. El día martes, antes de irme a dormir, le pedí a mis ángeles y seres de luz un consejo ante la situación que estoy atravesando, en especial en lo económico. Soñé con mi papá, que ya falleció. El cual me daba consejos o instrucciones, o simplemente palabras, que no recuerdo. No sé si puede conectar con mi papá, para ver si me puede de nuevo decir el mensaje o algo. Mil gracias como siempre por sus consejos, mensajes y guía. Y pon atención, que se te queden grabados los mensajes, que siempre se quedan en algún nivel, incluso en el inconsciente. Así que pon esos pasos adelante. Lo que dice es que, dice, yo les enseñé muchas cosas y sé que en algunas no fui el mejor padre. Dice, les pido perdón a ti y a los que creo que les hice algún daño. Dice, por mucho tiempo creí que la firmeza era el verdadero cambio y que les ayudaría a enfocarse y a mostrar lo mejor, lo más fuerte de ustedes. O sea, yo creía que mis niñas necesitaban de esa firmeza para que se formara el carácter. Pero ahora me doy cuenta de que necesitaban amor. Por ello les pido perdón y les digo que las amo y que siempre deseo lo mejor para ustedes. Ustedes lo merecen todo y yo hago lo posible para acercarles esas oportunidades. Si yo sé que te dije sobre el dinero, muchas cosas, muchas ideas, ahora es el momento de que crees tu propia idea del dinero, de la abundancia y de lo que debe de llegar para ti, porque lo mereces todo. Eres una gran princesa que se merece lo mejor y no tienes por qué dudarlo, porque siempre llegará. Es lo que dice tu papá. Continuamos con Mario Javier. Dice, hola, hola. Estoy haciendo mi tarea como ser espiritual. Me gustaría saber si hay algún mensaje de cómo va mi evolución y quién es mi guía espiritual. Gracias por responder. Un abrazo de luz para todos. Muy bien, muchas gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que él te acompaña. Tu guía espiritual es parte de tu grupo álmico. Desde decidiste abrir muchas puertas y sobre todo ir encaminado a la sabiduría, al conocimiento. Pero puedes darte la oportunidad de ir más allá. Muchos grupos se acercarán para que abras la conciencia de otros y para que muestres nuevos panoramas. Dice, quizá ahorita no lo hagas de manera consciente y ni siquiera lo tengas previsto. Pero muchas cosas llegarán cuando te dispongas al gran servicio y te dispongas a abrir el corazón. Eso es necesario para que la guía llegue de manera más pura. Eso es lo que dice Arcángel Miguel. Luz María, quien participa del EMPUT también, los escribió y dice, Hola y buena noche a todas y a todos los hermanos de luz. Quisiera preguntarle a mi ser superior, ¿qué significa este sueño? Bueno, solo recuerdo que estaba frente a una luna o marco de espejo, como de tres más de alto y casi lo mismo de ancho, con figura del rostro del maestro Buda y sus ojos eran espejos grandes. Yo estaba parada frente a ese gran espejo. Eso es lo único que recuerdo. Gracias de antemano Mayuritsi y a todos los hermanos, gracias y bendiciones. Sí, lo digo yo, lo dices tú. No, le sorpide a su ser superior. Ah, bueno, entonces lo digo yo. Ay, para el que me decía era Buda, lo que dice tu ser superior es comienza a enfocarte de otras maneras. Poco a poco tienes que darte cuenta de hacia dónde estás poniendo la atención. Por mucho tiempo te has enfocado en el logro en el mundo y en que todas las cosas se manifiesten de cierta manera. O sea, atrévete a soltar el control y que las cosas lleguen como se requieren. O sea, no tanto como tú deseas. Se suelta eso y verás que como a los grandes hermanos, a lo que consideran divinidad, se manifiestan desde los ojos. Ahí es la conexión con el alma. Dice, poco a poco verás esa oportunidad y se abrirán nuevos panoramas a través de la visión, de lo que dice tu ser superior. Yo creo que Luz María no me va a perdonar si no insisto en que el señor Buda, nuestro gran maestro Buda, quien te iba a dar el mensaje, lo diga. ¿Sería tan amable? Sí. Ok, dice, la verdad se manifiesta a través de los ojos, pero no a través de los ojos normales, sino del corazón. Si siempre has validado lo que te muestra el mundo y qué es lo que puede llegar a ser, comienza a mostrarte de nuevas maneras hacia ti misma. Se rompe ese esquema, por más que creas que has estudiado, que has avanzado, deja esa idea de ti misma y ve con inocencia. Comienza a ver qué es lo que pasa desde ahí. Date cuenta de cómo el esquema va a cambiar. Es como si fuera un círculo lleno de espejos. Cada uno va a reflejar una pequeña parte, pero en el centro está el todo. Así que comienza a expresarte desde el centro, desde el corazón, y verás una nueva manera de expresarte y comunicarte con todos. Eso es lo que acaba de decir el maestro Buda. Yo le llamo el paso de la erudición a la sabiduría. Vamos a ver si Luz María es capaz de darlo. Ojalá que sí. Por último, Leticia Abogado nos escribe, dice, ¿Me pueden decir qué mensaje tiene para mí mi gato Octavio? Porque siempre se comporta un poco agresivo conmigo. No le gustan los mimos. Así son los gatos. Sí. Dice, el espacio es vital. Dice, yo sé que tú necesitas expresar el cariño de una manera y yo lo necesito de otra. Dice, agradezco todo lo que me das y no es que tenga algo contra ti. Dice, si no, es que necesito expresarme a mi manera y que las oportunidades lleguen para que la energía cambie. Dice, cuando haces contacto con la persona es más fuerte. Dice, lo absorbo, lo siento y muchas veces es agobiante. Así que siempre que intentes acercarte a mí, hazte a una manera como si fuera una limpieza energética. Dice, como si te bañaras de agua, pero es algo que libera. Dice, poco a poco lograremos entablar esa relación. Dice, pero no desesperes, que yo te quiero y no es necesario ese contacto. Entonces, solamente dame tiempo y dame espacio, que eso es lo que requiero ahora. Es lo que dice tu gato. Se vieja, ¿verdad? ¿El gato? Dame tiempo y espacio. Necesito un lugar. Así son los gatos. Galileo le tomó tiempo de que se me acercara. Galileo es un gato que cuida, por cierto. Sí, es el gato de mi vecino, pero como no lo cuida, en la casa le damos de comer, entonces a veces se parece que fuera más mi gato. Entonces al inicio si era Galileo no se dejaba tocar, pero ya con el tiempo y como ya sintió que ya no estaba tan ruda mi energía, ya viene conmigo y ya está, se restrega, me restregan las patitas o se me mete entre las patas y me quiere tirar, ¿verdad? Pero así son los gatos, paciencia. Yo te daría también una recomendación. Como ya nos habían comentado en emisiones anteriores, cuando tu gatito ya te lo está haciendo expresamente, que te hagas una limpieza energética antes de acercarte a él. Yo la experiencia que tuve con mi gatito es que son demasiado sensibles, incluso cuando yo le daba Reiki se lo daba de lejitos porque es tanta su sensibilidad que con energías muy fuertes las sienten muy intensificadas. Entonces si tú con las personas que te rodeas, con el mismo vibra que tú traes, estás así como rodeada de una aura como grisecita, él lo siente. Entonces tú, te hago la petición de que te sientas capaz de que tú misma te vas a imaginar cómo te envuelves en una luz verde y violeta. Incluso puedes pedirle ayuda a Arcángel Metatron que te permita usar su cubo para tú misma limpiarte y de esta forma ya llegues de una manera más pura y te puedas acercar a él. ¡Bien! ¡Qué bonito! Tanto que enseñan los gatitos de la vida. ¿No tienes ya más? Tengo yo entonces la última pregunta de hoy, fue formulada en la semana y es de Norma Jamal, que no es la primera vez también te escribí. Bueno, ella dice, buenas noches, ¿podrían decir algo sobre mi cambio interno? Muchas gracias y un cariño grande. Ok. Lo que dice tu alma es que es de gran camino, llevas avanzado. Pero poco a poco irás viendo que hay más cosas por hacer y no tanto por aprender, sino que debes de comenzar a abrir ese corazón. Yo sé que han sido tiempos difíciles y que muchas cosas han pasado, pero confía en que las cosas van a llegar, que van a pasar. Tente fe para manifestar esa realidad, para manifestar lo mejor de ti. El desarrollo personal siempre es importante y necesario para que valides lo mejor de ti y eso sea lo que expreses. Eres fuerte y esa voluntad te ayudará a que las cosas tomen una nueva forma, un nuevo camino y que te ayuden a llegar hacia donde deseas. Es lo que dice tu alma. ¿Qué tal que les dejo una tarea entonces para manifestar esta semana? Guau. ¿Qué les parece a ustedes que esta tarea la llevemos a cabo con mucho amor? Y será recibir un beso de la persona amada sin solicitárselo. Solo con la atracción del amor en ustedes, la persona va a sentir la necesidad de besarlas. ¿Ok? Sin cariñitos previos ni... No, no, nada de eso. Un beso de amor genuino. Ya llegaremos a esa etapa también, porque dice el principio, el principio. Ok. ¿Les parece bien? Ok. Manifestar un beso de la persona querida sin solicitárselo. Ajá. Solamente con su deseo de que nos bese. Aquí. ¿Ok? ¿Bonita tarea o no es bonita? Sí. ¿La adivinanza? Ah, la respuesta. La respuesta. Es decirle si no se drama cósmico. Sí, ya veo la respuesta. Yo venía, la tengo que decirle, tengo que decirle. ¿Qué es lo que se mete al agua y no se moja? Así que cosa es cosa, que se mete al agua y no se moja. ¿Qué es? La sombra. Así es. ¿Cuántas adivinan las cosas? ¿Qué tal? Ay, a mí me encantaban las adivinancias. Era juego familiar. Pues muy bonita. ¿Te imaginas de chiquita? Sí. Una adivinanza, una adivinanza. Y lápiz ingaña. ¿Qué? ¿Lápiz ingaña? Sí, con un catapis. ¡Oh! ¡Tiempo! ¿Tranucido en el colombianismo? Espera, necesitamos la ayuda de Gálatas. Gálatas ha sido un... No, no las ubico. Pero digo, sí, sí. El catapis era unas cositas así de plástico, pequeñitas. ¿Como matatena? Eran doce. Y uno las tiraba de a una, de a dos, hasta que completaba las doce y las cogía. De a una, de a dos, de a tres. Sí, matatena. En México se conoce como matatena. ¿Y en Colombia? En Colombia como... En Catapis. Catapis. Ok. Transmisión. La sección de colombianismos del día de hoy, necesitada gracias a May. Por eso te ganaron, te ganaron, Gálatas. Sí, no. Es que como notarán colombianismos, así es el chiste local, cuando saca algo que nosotros no lo entendemos, y hay que hacer como que la traducción a... Y le decimos Gálatas, aunque es la que tiene más experiencia con colombianos, pero cuando no... Así se ha metido con colombianos. Mi mejor amigo es colombiano. Así se hacen los chismes. Sí, sí se han metido en el chismes. Acuérdate que ya no nos gustan los chismes. ¿Qué creen que yo ahora de cantar y de agradecer y de recordar todo lo que... Y de invitarlos para el 13 de mayo en el Parque México a las 12. Estaremos de 12 a 2 de la tarde dando mensajes de parte de sus mascotas. Pueden llevarlos físicamente porque nos gustan mucho. Sí. O lleven fotos. La verdad es que las fotos son más para entusiasmarnos. A mí me gustan mucho, pero ya saben que no los necesitamos. Pero sí, llévenlos. Sí, me gustan los animalitos. Y aparte, ¿cuántos? Y son muchos, sí, tienen muchas mascotas. Ah, sí. Y tan más podremos, May podrá canalizar a una mascota por persona. Así como con sus preguntas, elijan sabiamente. Exacto. Si al final de la sesión tiene un poquito de chance, May, pues entonces ya será una mascota. Pero inicialmente es una mascota, por favor. Sí, y véanos la próxima semana en el programa de Radio Tribune Espiritualidad. Espiritual, donde vamos a seguir tratando temas de espiritualidad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a promover un poquito más a Campbell, si les parece bien, de esta forma. Les recomiendo que busquen en YouTube videos bajo el nombre de Joseph Campbell. Ok. Les va a encantar el Señor con su sabiduría. El Señor ya falleció hace varios años, pero es una herencia grande de la humanidad para todos nosotros. No quisiera que se vayan de esta vida sin conocer quién era Joseph Campbell. Y sobre todo, habiendo visto un video de los que él dio como conferencia y plática. Es apasionante, un señor grande, inmensamente sabio, que además decía las cosas de una manera que a cualquiera se le antoja. Entonces, por favor, búsquense en YouTube a Joseph Campbell. Y por favor, véanlo. Te van a hacer un favor mirando ustedes mismos, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, a la one, a la two y a la three. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. ¡Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera! ¡Oh! ¡Ah, pero sí, divina! ¡Están bailando! ¡Pero cantan! ¡Cantan! ¡Mueve todo el estareto! No nos conocieron por rostro, pero nos conocieron por elante Por el sábado sí lo ponen en el programa Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras Que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras Que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera Gracias, gracias, adiós, adiós Pídeme, ay Perú, pídeme, pídeme lo que quieras Que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera Yo soy Germán, pídeme, pídeme lo que quieras Pídeme, pídeme lo que quieras